¡Hola! ¿Cómo están? Espero que super bien y hoy os trae un nuevo video pero antes de eso si nunca habías paso por este canal me presento, mi nombre es Pily, en este canal va a ver un contenido muy variado, pero bueno, si no con el tema, hoy estoy... ¡Ay, pará! Ya les explico dónde estoy, bueno, estoy en un juego de rollo llamado Natural Disaster Survivor que consiste en sobrevivir al desastre natural y bueno, en este caso estamos tratando de sobrevivir en una lluvia ácida y bueno, saben que yo me merezco el premio la más carada, ¿no? porque les explico, estuve grabando creo que 20 minutos en este juego y no se grabó nada, cuando iba a cargar el video para editarlo, no se grabó nada, literalmente no se grabó nada bueno, acá me voy a morir, voy a... ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Yo no me quiero morir! ¡No, pará! ¡Ay, Dios mío! Déjame pasar, déjame pasar, déjame quedarme acá, no me empujen, no me empujen, no sean rancios, no me empujen ¡Dios mío! Nada de eso, soy una tarada porque... realmente me sentí una estúpida ¡Pará, pará! ¿Pero qué no ves que me estoy muriendo, Salame? ¡Salí! ¡Salí, dale! ¡Unfíjate tu propio refugio! ¡No me choríes el mío! Y si no, bueno, morí, te quedo a hacer ¿Qué haces, Salame? ¡Salí de encima! ¡Dios mío! Pero me está pisando todo, pará, se va a caer eso Se va a caer todo eso Yo no veo que se nos caiga encima ¡Vamos, sobrevivimos! Vamos a ver por acá, qué onda, qué sé... Ay, pero Salí, estúpido ¡Ah! ¿Qué? Tuve un cuarto lugar en los char de los diez mejores ¡Uh, pilar! ¿Quién sos? Arre, no acepté autógrafos ¡Ah! ¿Quién se creía? Seguridad en segundo lugar, no entiendo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Una construcción? ¿Qué seguridad me estás hablando? Es una construcción sin terminar ¿De qué seguridad me estás hablando? No entiendo No, bueno, yo por las dudas no subo Por lo menos que es bueno subir Porque yo le cometí un tornado, un terremoto o algo Y me muero ¿Qué viene? Cuando se escucha ese viento Ay, bueno, uno se agarra el coso ese La lúa Cuando se escucha ese viento Es porque el desastre natural está por venir Y te estoy esperando, che, ¿cuándo viene? Alto buzo, che, a alguien Bueno, banca, banca Me vas a apropillar A ver, para Yo quería manejar eso ¿Se puede? Ay, tormenta de nieve No, las tormentas Junto a la de arena Como la de nieve Y la de eléctrica Son las peores Porque la tormenta de nieve Y la de arena Bueno, como en este caso Te escapa toda la pantalla No puedes ver nada No puedes ver a dónde estás Que te viene volando Que te he pegado Y te morís ¡Para! Como yo en este caso Veis que ya tengo media vida No sé en qué momento Me golpeé O qué onda Pero bueno Ya se me metí En mi terremoto Y la de eléctrica Sabes que también Te cae un gallo Y te morís de una No te da ni media vida Te morís de una Bueno, medio que el collar Te queda raro Pivo O sea Le tenés encruzcado En la boca Te traspasa el cuello No sé Una cosa muy rara ¿Por qué no te conseguís Un collar de tu cabello? No sé No te atraviesas Pero te roban el cuello Yo ya estoy naranja No estoy por morir No estoy por morir No estoy por morir Me golpearon Me muero Yo estoy roja Pero me golpearon Me muero Tengo miedo Y encima está la argentina Que estamos en un lleno Por lo tanto Hace frío Como ver acá Hace 14 grados Me estoy muriendo de frío Y dar nieve Que hace Que de frío Me da más frío Cada día Y vuelvo con el calor Y cuando estoy muriendo de calor Y que se yo Veo algo Que hace que de calor Y me da más calor Sí, sí, no sé Seguramente no soy la mitad Pero bueno Ya me calcio Voy a tratar de sobrevivir a esto ¡Vamos! Los pibes Sobrevivir Bueno, como ven No tengo nada de vida Así que tengo que tratar De sobrevivir Tengo que tratar De sobrevivir Porque Al primer coso Que me rosa Me muero Y no es la idea Fuerte e indestructible ¿Qué es eso? ¿Me querés decir? Ay, bueno ¿Qué es esto? Un coso de helicóptero No, mentira De milita ¡Uuuh! ¡Ay, yo quiero! Está re piola No, salí Este es mío Salí Rajá No, pero ya me lo chorearon Están todos ocupados ¿Qué choros que son? Salí Oh, yo quería uno A ver Pará Che, déjame manejar este Dale, salí Bueno Anda, solete Yo quería manejar Esos tanques Qué rancio Ay, no Para no Virus mortal ¿Qué? ¿En serio pusieron Un coronavirus? ¿Cómo se sobrevive esto? ¿Me querés decir? Si todavía no termino No sé cómo sobrevivir No tengo cabrbijo y alcohol ¿Qué me estás diciendo? Evita las multitudes No quiero Me voy a juntar con todos Bueno Voy a ir para arriba ¿Ese es el virus? Creo que sí Bueno El coronavirus Según los dibujos Es verde Pero bueno Pará 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 ¿Para qué me voy a morir? Pará Seguí subiendo, Pilar Seguí subiendo Que te vas a morir ¡Eh! ¡Miren! Ay, pará ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ay, no sé Pero voy a subir Pará No, no, no Me va a empujar el rancio este Me va a empujar Ahí está No, no me empujo nada Ahí está Y voy subiendo Y subiendo Ay Hola ¿Cómo estás? Tonta Salí ¡No! Ay, pensé que me iba a morir ¿Qué es este botón? ¿Para qué sirve? Se entiende A ver Bueno, la chica está parada sobre eso Y no pasa nada Bueno, casi ¡No! ¿Qué pasó? Bueno Bueno, se me infectó todo Pero bueno Son todos unos rancios ¿Para qué se juntan con multitudes? Se dice que eviten multitudes Dios mío Bueno, este es el destino Capaz que me voy a morir de COVID No sé A ver, ¿qué es esto? One Piece Hay un One Picero Ochenta Robux Una manzana ¡Qué choro! ¿Qué es esto? Ochenta Robux Un globo Dios mío Yo lo compro en la placita Dos pesos ¿Qué te pasa? Dios mío El que dice Este juego es un choro Refinería Elegante Decía que tiene elegante esto Nada ¿Qué hacen los tinchos? Si son más barrieros Barrieros Que no es tincho Para que no se maltrete el pete Y no me va a ver Bueno Ya se viene el vientito Se viene la cosa loca ¿Qué viene? No sé por qué Pero quiero que me toque un tsunami Bueno La única vez que me tocó un tsunami Y me morí Pero bueno Inundación Mirá Mirá Casi lo mismo Bueno ¿Cómo se sobrevive esto? Nunca me tocó Busca terreno alto y estable Bueno Subamos Vámonos Nos vimos Chau Tuca, chau Chino Vimo Pará Tengo miedo De caerme Uh Mira eso Pará Pero no termina más esto Dejame pasar Tarado ¿No ves que estoy tratando de sobrevivir? Oh Reagresiva Pará Se está cayendo esto No 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 Me morí Dios santo No No hay sobreviviente Mira Se murieron todos Todos se murieron ¿Por qué siento que es el destino del mundo? A ver Nos vamos a morir todos Y no va a quedar ningún ser humano en ningún lugar del mundo De algún universo De ninguna galaxia De nada Son animalitos lindos Que puedan vivir en paz Sin nuestro daño A ver Que a todos Pero tengo la sí Bueno Sede modesta ¿Qué era la sede modesta? Me olvidé Ah La empresaria tincha No sé que tiene de modesta Y esto Si era de la tarpecachón Todos tincha Lo que trabajan acá Pero bueno No sé Ya veo que me toca la inmunación de narcos Y que yo por donde subo Aunque por subir me morí Pero bueno Por las dudas Ay mirá Pero Este salame Este salame me impidió subir más Por eso me tardé Y por eso me morí Porque no llegué a subir Por este salame Así que ¿Sabés qué? Yo te voy a impedir el paso ahora Estúpido Dale No Bueno No Me lleva 10 cabezas Pero no Salí Salame Este Voy a romper toda la cara No Pero me está jodiendo Lluvia Siga la celor No Me morí Me morí Me morí Mirá Mirá como voy a mí Ah Se murió el otro también Que jodete Bueno El edificio todo roto de fondo Les digo que hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No se olviden de darle like Suscribirse en el botoncito que nos está abajo Y compartir Nos vemos el próximo miércoles No hay No hay No hay No hay No hay ¡Suscríbete!